Michael Cohen, el exabogado de Donald Trump, subió al estrado este lunes para declarar en calidad de testigo contra el expresidente en el juicio por supuesto forjamiento de documentos fiscales que se desarrolla en Nueva York. Su testimonio es valioso para la Fiscalía, de acuerdo con expertos, pues reforzará la acusación contra el exmandatario sustentada en 34 cargos criminales. Hasta ahora la evidencia establece con bastante claridad que hubo un plan para falsificar registros en la organización Trump y ocultar pagos a Michael Cohen que le reembolsaban los pagos que él a su vez le hizo a Stormy Daniels para mantenerla callada sobre su presunto romance con el expresidente. Como de costumbre, Trump habló antes de ingresar a la Corte de Nueva York, reconfirmó que su defensa solicitará al juez Juan Merchant de nueva cuenta una moción de desestimación, ya que considera que sus derechos no han sido garantizados y niega las acusaciones. Tenemos registros y hablan de contabilidad. Lo único que figura en la contabilidad es que lo llamamos gasto legal, no lo llamamos gasto de construcción, no decimos trabajos eléctricos, le pagamos al abogado los gastos legales. Está marcado en la cita del libro. Michael Cohen ofreció testimonio durante varias horas este lunes. Se refirió a que la historia del encuentro sexual con la actriz para cine de adultos Stormy Daniels habría sido catastrófica para la campaña de Trump en 2016. Testificó que el exmandatario le pidió que se ocupara del asunto. Ese es el objetivo del fiscal en todo esto, demostrar que la falsificación de los datos haciendo este pago parecer como si fuera un pago de honorarios profesionales a su abogado Michael Cohen. El exabogado de Trump y testigo en su contra mostró parte del documento de acuerdo con Daniels con fecha de 11 de octubre de 2016 y admitió haber incluido una cláusula punitiva si Daniels violaba el arreglo. Cohen describió este lunes lo que fue su trabajo a lo largo de una década aproximadamente junto a su exjefe, Donald Trump. Hasta la fecha, 19 testigos han declarado en este juicio que se desarrolla en su cuarta semana y deberá finalizar a comienzos de junio. Ángela González, Voz de América Nueva York.